Hola, les cuento que hoy llegué al jardín en bicicleta, precisamente porque hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que son las emisiones. Para que empecemos quiero contarles algo muy importante y que tengamos claro y es nuestra atmósfera, la cual está compuesta aproximadamente por un 78% es nitrógeno, un 21% es oxígeno, o sea que estamos hablando que sólo el 1% de la composición de la atmósfera es de otros gases, como el argón, como el dióxido de carbono, que nos lo mencionan muchísimo todos los días, como el metano y otro tipo de gases. Las emisiones entonces es todo ese desprendimiento de dióxido de carbono, de metano y de otros gases que van a la atmósfera. Como no los vemos, a veces como que no entendemos qué es lo que pasa allí, pero allí hay una serie de mezclas entre gases y esto hace que si hay mucha concentración de algunos de estos gases que les he nombrado, que ya dijimos que sólo el 1% y tan poquito, pero el daño que hace es muchísimo. Si hay mucha concentración de alguno de esos gases, se empieza a formar una capa. Bueno, dijimos que ese 1% de la composición de la atmósfera era el que nosotros afectábamos con nuestras prácticas y que es el que tiene tan mal nuestra capa de ozono. Entonces para esto voy a explicarles un poquito qué significa esto del efecto invernadero, que de pronto nos hablan mucho y no lo entendemos muy bien. Les decía que esa acumulación de gases en la atmósfera forman como una especie de capa como una especie de barrera. Entonces quiero que miren allá. Ese que va a ser el nuevo tropicario, que va a ser un lugar muy hermoso que ustedes van a tener el privilegio de visitar, nos sirve de ejemplo. Si ustedes se fijan ahí hay como un vidrio. Ese sería la capa que se forma en nuestra atmósfera de esa acumulación de gases, de dióxido de carbono, de metano y de otros gases. Esa capa sería ese vidrio. Resulta que el sol cuando nos envía su luz y su calor, él lo envía pues en forma de fotones, como rayitos de luz. Esos rayitos entran al planeta, rebotan en todas las superficies y vuelven a su sol. Pero resulta que cuando se forma esa capa y esa capa se vuelve más y más gruesa, así como ese vidrio de ese invernadero, ya esos rayitos después de rebotar quieren salir y resulta que no pueden y se quedan como rebotando aquí dentro de la tierra. Como son rayitos que vienen del sol, eso es calor y eso es lo que nosotros llamamos efecto invernadero y es lo que conlleva a que haya calentamiento global y lo que están hablando mucho los expertos y los científicos de cambio climático. A veces siempre echamos culpas, no las grandes industrias, no los carros, pero resulta que nuestras acciones diarias también dan un aporte a ese calentamiento. Porque muchas de nuestras prácticas lo que hacen es también generar calor y generar emisiones de dióxido de carbón. No se trata de que no utilicemos el carro o de que no hagamos nuestras prácticas, se trata de que nosotros empecemos a hacer mejores prácticas que ayuden a disminuir esas emisiones. Entonces tengo carro, pero entonces invito a otras tres personas y las llevo o las dejo cerca a su lugar de trabajo, de destino, para donde ellos vayan. Por ejemplo, desconectar, eso es muy importante, grabémoslo así en la cabeza, desconectar. Siempre que terminemos de utilizar algún aparato eléctrico, la licuadora, la tostadora, el cargador del celular, el cargador del computador, siempre que terminemos de hacer nuestras prácticas hay que desconectar, nosotros simplemente apagamos. Pero apagado no es suficiente. Cuando los aparatos están apagados, ellos consumen energías y siguen conectados. ¿Y qué pasa? Pues que si están conectados, ahí se genera calor, ahí se hace más consumo de electricidad, todo esto va apoyando a qué? A ese calentamiento global del que estamos hablando. Entonces es una invitación, todo esto es una invitación a mejorar nuestras prácticas, a utilizar la bicicleta, si se puede, en vez de carro, menos emisiones, disminuir el consumo de carne. Muchas veces nos gusta mucho, pero ustedes saben que las vacas en general, su popó genera un gas que se llama metano, ya lo habíamos nombrado, es uno de esos gases que van y generan el bloqueo del que hablábamos y nos hace que haya efecto invernadero. Otra práctica muy importante, usar productos ecológicos. Si por ejemplo vemos, ahora están sacando cepillos de dientes de bambú, pitillos de papel, todas esas cositas que sabemos que al botarlas no van a demorarse cientos y cientos de años en descomponerse, sino que su descomposición va a ser rápida, intentemos utilizarlas. Esa es una muy buena práctica para mejorar todo ese consumo y para disminuir emisiones. Bueno, con esto concluimos esta corta charla, pero que hace parte de este gran tema que les estoy contando que es la sostenibilidad, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, acompañándonos en estos recorridos virtuales, para que aprendas y vivas el Jardín Botánico de Bogotá de otra manera.